Un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llego un tiempo intentando, mami estoy cambiándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esta beba está buscando de mi bomba Me prueba de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero que con tu amor a ti se caben Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje De ese amor lento, de ese salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos llegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás de cerca Yo te haré malicia con de mi cabeza Pasito a pasito, suave, suave, suavecito Nos vamos llegando, poquito a poquito Y es que esta bebién, es un robo de cabeza Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero decirle a tu cuerpo despacito Quiero que se diga cosas al oído Para que le perdas y no estás conmigo Despacito, quiero que se margen pero despacito Yo te mandaré de tu laberinto Que se necesite por todo un manuscrito Yo te mandaré de tu laberinto Yo te mandaré de tu laberinto